Nos encontramos en la tienda que prácticamente regala todo, así es Lunes, esto, martes, miércoles 50 centavos, jueves 50 centavos todos sus productos Aquí dejo lo que viene siendo los precios 8 dólares, 6 y 4 y vean los miércoles y jueves, increíble Se preguntarán por qué bajarán tanto de precio Básicamente es una boutique que conforme van pasando los días, pues más se van llevando cosas Y cada vez hay menos, ¿de acuerdo? Sin embargo encuentras cosas interesantísimas que, bueno, que te cuestan 50 centavos Y siempre que llegas a la tienda te dan un ticket gratuito, vamos a participar 7, 7, 7, 7, 8, 1, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 3, 2, 9, 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 10, 10 10, 11, 11, 9, 10, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 27, 28, 9, 9, 9, 11, 13, 13, 13, 18, 13, 13, 14, 20, 14, 15, 18, 19, 17, 18, 19, 20, 20, 31, 13, 14, 21, assistir a diferencia Lo que haces hoy? Ok, bien, Silen, sumen a nuestro lado 7, 24, 13, 19, 20, 20, 24… Y como pudieron ver esa persona se llevó un muy buen premio de a gratis, o sea está muy increíble, yo lo veo de esa forma Y en general dependiendo del día que vayas de la semana es lo que cuestan los productos Hay buenos productos, quiero recalcar que todos estos productos son de Amazon, de todo este tipo de tiendas de internet De acuerdo, que llegan por alguna cosa defectuosos o no lo compra la gente, muchos aspectos Quiero recalcar que generalmente son productos buenos de internet en general No son productos usados Un control para consola de videojuegos, creo que está bastante bien, factible, nada mal Y aquí es mucho de buscarle, entre más busques más vas a encontrar Por ejemplo esta cuerda me encantó para perro, me la voy a llevar sin ningún tipo de duda, me agradó Y seguimos buscando y me agrada mucho la tienda Otro punto importantísimo que hay que decir que estas tiendas en Estados Unidos abundan Hay miles y miles en todo, todo Estados Unidos y claramente es un éxito Más obviamente si digamos vienes de otro país, obviamente no vas a tener mucha movilidad Y vean, ya viene el siguiente sorteo, estamos esperando en estos momentos, de acuerdo Entonces vamos a esperar y veamos ¿Vale a ver el primero? Okey O chao 2, 1 7, 21 3, 0 7, 2, 1 3, 0 3 3, 0, 3, she's right there Alright lady Ok guys ready here We gotta count on 3 1 2, 3 And like you can see It's the main prize Then remove the manta Or as you say And there is everything new The other thing that you can take And there is also some mysterious That's what I think Very interesting Interesante Cajas misteriosas Que pues no sabes que hay adentro No sabes Simplemente viene la caja de Amazon Y listo Y básicamente Esta es la tienda ¿Qué te pareció? ¿Tú qué opinas? Yo honestamente Ni siquiera en México Veía costos tan bajos Puedes armarte tu casa Inclusive sin ningún tipo de inconveniente Muy accesible también Que buena está esta tienda Y buena exploración creo yo Y vale la pena 10 de 10 Ya salimos Buena impresión Honestamente Estoy impactado en algunos aspectos Uuuuh Está bastante factible Si quieres O estás también corto de dinero Yo digo que si estás corto O algo similar Pues dices No pues vengo acá Y directamente Se hace esto Totalmente de tu bolsillo Todo ese tema Vale la pena Yo le pondría un 9 de 10 10 de 10 Si estás muy apretado Y pues bueno Eso sería todo No se te olvide Suscribirte Activar la campana Seguiremos activos ¿Cómo de que no? Quédate en este canal Quédate en este video Así que nos vemos Adiós Adiós